Muy buenas, aquí estamos en la furgoneta, que no quiero arrancar, ya me ha tocado hasta mañana dar un paseo, ya es por la tarde, y me cargo las baterías que da gusto, me voy a dar la vuelta a la cámara, me cargo las baterías que da gusto, y es por las ollas bombas. Sin batería, me tengo que ir a por la otra batería que tengo cargada, pero no obstante, voy a ver si le, mío, que dice que siempre le pasa con la furgoneta, y tiene razón, le voy a ver si le pongo las perillas, esta por este lado suciona, tengo aquí un manguito, que lo que más me preocupa son los manguitos, porque los tengo muy muy duros, vamos a ver si los pudiera solucionar. ¿Está grabando, hijo? Sí. Ha venido mi hijo ahora a ayudarme. Mirad, si os fijáis, me ha explicado una persona que entiende que estos tubos son de un material, y estos son más blandos y son de otro material. Este me valdría aquí. Y tengo esto, que yo creo que con este tubo me apañaría. Ahora, el caso es, el caso va a ser, cortar este, o directamente sacarle de aquí, sacarle de aquí, o ponerle este entero, de allí aquí, no me va a llegar. Cago en la leche, mira que yo quiero que me viva la furgo, esto es lo que me va a hacer falta, esto es lo que me va a hacer falta. Poner las chuponas no tiene mucho, mucho misterio, pero así, pues sí tiene aquí la flechina, por aquí hecha, y por aquí va hacia la bomba. Ve. ¿Veis cómo hace ahí el vacío? Aquí no hace nada. Aquí sí. Que no tiene mucho misterio, el caso es que no me coja mucho aire, esto. Vamos a asegurarnos, este que va a por favor. Vas a pegar la flechina. Me está dando un poquito de respeto, tocar estas cosas, macho. Con un destornillador plano. Al final, con el manguito nuevo y una brida, conseguí solucionar el problema. Ya salió de esto. El problema le tenía justo donde estaba dando con el destornillador, que me cogía aire por ahí. Está enganchado. Ya lo sé. Está aquí un amiguino con el mismo muchacho, compañero de cole. No sé si ya se es capaz de poner esto aquí. Con estos macarrones tanto. No sé si ya se es capaz de poner esto. No sé si ya se es capaz de poner esto. En caso es que no tiene aquí. Ninguna abrazadera ya. Está esto metido con unos narices. Pues no te extrañas que me cojas aire por aquí No te extrañas que me cojas aire por aquí Me cago en la leche joven No voy a tener yo aquí unos alicates Al poner la chupona forzadamente Me temo que me cargué la chupona Y arrancaba pero no aceleraba Ya veréis más adelante ¿Puedes ahora probar? Ya veréis Y es que ya me tucan Tengo un poquito aquí ¿Es esto? Pero que te cae en este momento voy a voltear ya digo que está mirando mi coagún de la leche está mirando un coche no sé por dónde saldrá no sé yo por dónde saldrá a que me toque ya por unos banquitos porque esto está como un cuerno ya hemos cortado aquí para que no se hagan burlar los vídeos según vamos a ir pegando cacho ahora voy a intentar de quitar lo que me ha quedado aquí ese cachino se ha partido el macarrón para un momento hijo y vamos viendo cómo va evolucionando hoy tenemos suerte bueno pues ya he cortado el manguito y si os fijáis aquí le metí un trocito de metal le metí una arandela que va a este tubo ahora voy a meter este aquí que me he pegado un rato para meterlo porque esto está como un cuerno no me he pegado no me he pegado la chupona la chupona unos más que tengo la suficiente brida para ponerla porque tengo aquí otra brida más que va aquí aquí he rajado el tubo y todo de lo duro que va esto no será el diámetro de todas maneras está muy duro ahora meto esto aquí meto esto aquí meto esto aquí a ver cómo podemos hacer a ver cómo podemos hacer y aquí le tenía que poner otra brida a ver qué es que mal me va a tocar mucho más macarrones le tenía que cortar el macarron por aquí porque si no me queda aquí muy doblado y aquí le voy a cortar que va que va ahora voy a volver esta perilla por lo que sea no está buena y ya tiene que ir a por otra pero si os fijáis yo ya le doy y sale gaso ahí ahora lo que vamos a hacer es volver a cortar los tubos pero no obstante la voy a tirar a arrancar y ahora voy a cortar los tubos voy a cortar los tubos los tubitos un poquito más cortados pues esto ya rea gasoil de narices si os fijáis está chorreando gasoil ahora pondré las pinzas y tiraremos a arrancarla la gasolina la soporto pero el gasoil no me da un poco saco ya vuelvo a cortarle el cable pero vamos que tengo que ir a por otra perilla porque esta perilla se tiene que hinchar sola y no se hincha también la vamos a ver si quiere arrancar voy a coger las pinzas voy a coger las pinzas y empezaron todo a sacar ese que se positivo positivo negativo 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 debería de arrancar ahora esta mañana por más que le daban arrancaba con la llave es ¡No te calles! Mira que carga la batería Pero esta se ha echado a perder y me ha tocado poner la batería Ahora tengo que poner la batería esta que tengo aquí Quito la batería esta que está completamente descargada Le pongo esta que la ha cargado Y vuelvo a cortar el manguito Pero me tendré que acercarla por una pera Que esté en condiciones Porque esta pera no No recoge Y está puesta con la flecha Hacia la bomba Que está bien Para un momento Bueno pues al final le he tirado el tubo por arriba Ya se lo he atornillado Pero yo no se donde he puesto Una brida que me falta Aquí me puede coger aire Le he puesto la batería Y a ver si esta batería quisiera arrancar Quítate el ronco Me llamo cállate No cállate La batería se la tengo que cambiar pero por lo menos arrancarlo Paro un momento Pues después de estar inventando Y venga inventando Y venga inventando Consigue arrancar a la primera Pero no coge revoluciones Y pasa un rato y cuando la quieres acelerar Se para Y eso es la perilla esta No ves que va muy despacito Muy muy despacito Cargar carga de gasoil Pero no deja acelerar No pasa el suficiente caudal Para que deje acelerar Vamos a ver si ya acelera bien Es a ti No Que tienes que acelerar Le daba yo a parar y a arrancar Para ver si arrancaba perfectamente Y la verdad es que quedó perfecta El problema estaba en el macarrón Que me cogía ahí Vete por aquí La verdad es que la furgoneta siempre la ha tenido A ver que siempre le ha costado un poco eh Cuando la dejo muchos días parada Si es verdad Me cojo un poco de aire Pero insisto Y no se ha comido nunca ninguna batería Mira le doy a la batería ahí Hoy no pasa el listo Arranca muy bien Ahora lo que voy a hacer es que me voy a Buscar una perilla Y se la pongo Ya estaba preocupado digo Me va a tocar hasta pulgar la bomba O los indirectores o lo que sea Y es por eso porque la perilla no va bien La perilla tú le tienes que dar Y en nada y menos se tiene que cargar Y quedar dura Porque está cargada Y esta La daba Se quedaba apretada Y una vez que arrancaba Se hinchaba Pero claro Se quedaba sin Sin caudal Y se paraba Con esto y un bizcocho Me despido Jejejeje El gasoil Voy a contar una cosa Llenáis un guante De late De los de cocina De los de cocina Que son duros eh Lo llenáis de gasoil Y hacéis la prueba En unos tres cuartos de hora Una hora O poco más Veis lo que ha hecho el gasoil Con el guante Le ponéis a esta altura Y cuando queréis ir a ver guante Está el guante pegando en el suelo Lo da de sí Apunto para arriba hijo Hasta la próxima A ver si la puedo